Esta historia toma lugar en un pequeño, rural y conservador pueblito del estado de Idaho, en los Estados Unidos. La policía había llegado al lugar de los hechos. Encontraron una figura completamente quemada en posición fetal dentro de un horno. La carne no era sino una parodia chamuscada de lo que alguna vez había llegado a ser completamente negra, completamente cocida. Los rasgos faciales del cadáver eran inexistentes. Su cabeza solamente era un patético óvalo oscuro, con arrugas de quemadura, donde alguna vez hubo cuencas de ojos, donde alguna vez hubo boca. Donde alguna vez hubo una nariz y donde alguna vez hubo un pelo. Frente al horno se hallaba cuidadosamente colocado un trípode, y sobre el trípode una cámara filmadora. Como era el año 1983, la cámara filmadora era rústica pero práctica. A un costado de esta, tenía un compartimento y dentro del compartimento debía ir una cinta VHS, que filmaba automáticamente y se grababa en esta. Sin embargo, el compartimento de la cámara se hallaba vacío. El aparato todavía estaba encendido porque se hallaba conectado a un toma corriente que se hallaba la pared, por medio de un cable. Pero el espectáculo de la cinta se hallaba vacío, por lo tanto es lógico que la policía etiquetó el caso como un homicidio. Hubo una consternación muy grande en el pueblo, que no estaba acostumbrado a asesinatos. Y no solo asesinatos, sino a los que son del tipo arroz o muente. Puesto que solamente se podían imaginar esos peores pesadillas del sufrimiento de la propietaria de aquella finca. Las cosas que debía haber sentido antes de morir dentro de un horno. Pero ¿saben una cosa? Lo robozo de esta historia no es lo que les he contado ya. Lo robozo de esta historia es que nueve meses después, la agencia inmobiliaria que quedó a cargo de la propiedad se hallaba intentando vender la misma. Pero resulta que el señor encargado de la venta, encargado de mostrar el lugar con su casa y sus terrenos, que encontró en el fondo de un pozo seco, algo extraño. Por lo tanto cogió una linterna entre refunfuñando y aterrorizado. Refunfuñando porque la venta de la finca se le había caído. Y aterrorizado porque lo que creyó haber visto con la tenue luz del sol al fondo de ese largo pozo seco, era lo que exactamente había pensado. Una cinta de VHS abandonada. Él conocía muy bien este caso, así que obviamente llevó a la policía, quien más temprano que tarde recuperó la cinta. Ellos creían que tenían que llamar a alguna agencia federal para que desciflara e intentara reconstruir dicha cinta, pero para su sorpresa lo único que salía dañado era el audio. Y la imagen parpadeaba un poco. No estaban preparados para lo que vieron. Pase y resulta que quien había colocado la cámara cuidadosamente frente al horno, era una mujercita, quien empezó a grabar e impávidamente abrió el recipiente del horno ya encendido y se introdujo ella misma adentro. Cerró la puerta. Y tras cinco minutos de imagen empezó a verse como el horno se batía a los lados. Alguien desesperado adentro pateaba y seguramente gritaba pero no la podían escuchar. y salía humo negro de los receptáculos. Era muy lógico lo que había pasado. Lo que no era lógico era el hecho de por qué el cuerpo que habían hallado nueve meses antes en el primer lugar mucho más alto que el de la mujercita en la imagen y en que en segundo lugar esa mujercita no era la propietaria no era el cabello que habían encontrado y que había revelado quién era gracias a las pruebas forenses. era un cuerpo completamente distinto. Una historia real de asesinato en los Estados Unidos que nunca se resolvió. esta historia ocurrió en el año 2004 en una gran ciudad canadiense, Montreal. y ha definido como uno de los casos paranormales más oscuros, más tenebrosos y más terribles no sólo de ese país norteño sino además del mundo o por lo menos es así para los entendidos del tema. Es tan horrendo que a muchos les cuesta hablar de ello. Una madre soltera se muda con sus dos hijos a una casa humilde El papá ya no era más parte de la actuación pues este señor se trataba de un sinvergüenza quien desgraciadamente fugía como Pilar en cuanto al económico en la familia. Al irse con otra mujer el peso le cae en los hombros de la madre quien ya no puede seguir pagando los impuestos de la anterior propiedad por lo tanto decide vender comprar una casa mucho más humilde en un barrio que ellos no conocen y tratar de hacer una vida y de llevar a cabo una larga recuperación ahí. todo comienza una noche cuando el hijo mayor que tiene 15 años grita grita durante la madrugada despierta el hermanito y despierta la mamá el hermanito duerme con él en el mismo cuarto la mamá llega a abrir la puerta el niño está llorando y dice que había visto algo en el cuarto algo, algo pero que viste no lo sé describir pero era horrible esto puede sonar paradójico pero el chico no estaba mintiendo obviamente no estaba jugando una broma era muy buen chico el hermanito menor está asustado y consternado porque no sabe que está pasando pero y quizá muy desgraciadamente la teoría del hermano mayor no queda refutada pero si bien fundamentada cuando resulta que encuentran un monito muy grande y muy oscuro y muy rojo en el estómago del hermanito menor que no lo había sentido pero se da cuenta de ello cuando va al baño a ahoginar quizá del susto que le había profilado su hermano mayor como te hiciste eso la mamá está cada vez más asustada no sé y como se lo podían haber hecho un golpe mientras dormía con que? en una cama quien se ha hecho un moletón grandísimo negruzco en el estómago durmiendo este había sido tan solo el principio de una serie de ocurrencias horribles a esta pobre y pequeña familia la licuadora tenía la costumbre de encenderse sola tenían que bajar corriendo a apagarla hasta el punto en que se había sentido tantas veces durante la noche que tuvieron que desconectarla entonces fueron las puertas las que siguieron a continuación se abrían y se cerraron pero no que ellos no pudieran ver pasaba cuando ellos no veían el otro cuarto el otro lugar distinto de la casa plum la brisa no el invierno y ustedes saben lo que es un invierno en canada no hay ventana que está abierta por otro lado por otro lado varias de las puertas que se abrían solas eran de closet la puerta la puerta abriéndose o cerrándose cuando llegaban a la sala o al cuarto de baño o al cuarto ya estaba abierto ya estaba cerrado después de haberme enfocado las puertas lo que parecía un poltergeist travieso no era tal sino una entidad declaradamente maligna porque continuaron los chicos amanecían con moretores y estaba en ese interfamado de como si alguien les hubiera pegado mientras estaban durmiendo y de alguna manera los niños no se despertaban pero amanecían con esos colores les pido que por un momento intenten ponerse en el lugar de la mamá ¿qué pasa si una profesora pregunta ¿por qué te hiciste eso? ¿cómo te lo hiciste? ¿de quién iban a sospechar? ¿o del otro hermano o de la mamá? ¿y qué podían decir los niños? ¿qué podía decir sobre todo el hermanito menor? ¿qué podía decir? me lo hice en la noche mientras estaba durmiendo la mamá lloraba ya no tenía padre no tenía quien acudir no tenía una madre a quien irle a llorar para desahogarse para pedir ayuda a un padre tampoco qué difícil se les había puesto la vida a los moretones de los niños continuaron pasos pasos y en la planta de abajo se escuchaba algo subiendo las escaleras la mamá con más rabia que terror encendía las luces e iba a confrontar a lo que sea que estuviera ahí porque se había empezado a meter con sus hijos pero cuando encendía las luces aquello ya no estaba se difuminaba a la misma velocidad que la luz pero sin embargo cinco minutos después como un dolor que no nos abandona regresaba implacable pasos se trató como así y parecía querer jugar con la mamá porque esos pasos no se acercaban a ella hasta su cuarto no se escuchaba perfectamente que doblaban el cuarto de los niños tal fue la situación de la mamá bien resuelta con los ojos hinchados de tanto llorar de la rabia y de la impotencia puso a dormir a los chicos con ella en la misma cama y así pasaron semanas y semanas y la situación económica apretaba amigas y amigos apretaba mucho ya tenía suficientes problemas como para que se sumaran más y aquella cosa, aquel espectro siempre se sacaba nada bajo la madre que voy a hacer esta semana para molestar y cada vez se volvía más personal y esta vez parecía que estuviera en el cuarto de baño una noche nada más se despertó aterrorizada porque creyó que aquello lo estaba viendo entre la puerta la puerta entera abierta algo estaba viendo desde adentro miraba encendió la luz y trataba de no desesperarse porque cuando la mamá se desespera y se vuelve loca qué pasa con los hijos cuando ven eso ella trató de ser como una leona y lo fue pero la salud mental de los chicos también se estaba deteriorando hasta que un día su hijo mayor, el de 15, se suicida se corta las penas en el baño yo no sé por qué quedaba el hijo menor ella, la madre hubiera tomado su propia vida ahí mismo sin pensarlo a dos veces con el mismo instrumento afilado que usó el chico pero en el lavamanos que estaba seco él había dejado una nota de suicidio y sobre la nota de suicidio estaba la cámara digital mamá decía letras temblorosas lo que denostaba que le costaba escribir lo tengo le tomé una foto la madre tomó a su hijo menor y después de arreglar todo el papelero se fue de la casa esto fue el búnker del cuervo esto fue el búnker del cuervo y y y y y ¡Gracias!